Oiga papá Era de María Castígame Que todos saben que tú vives la vida en un ambiente de ilusión Por eso aquí estoy yo, óyelo Para bajarte de ese caballo en el que usted se me mojó Tú dices que eres el bravo, el rey de toda la calle y del tambor Pero se equivocó Porque yo vine a mostrarte como gozarla Pero con mucho sabor retumbaré En esta tierra vivir la vida sin dinero y sin cañón te cantaré Con sabrosura Pa' que tú entiendas Que yo tengo la razón Que tú vives la vida prestada a mi pana Y que fácilmente todo se acaba Por eso yo voy a cantarte mi coro que dice así Tú vives la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Oye que triste la fantasía Como Alicia en el país de la maravilla Tú vive la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Ay que tristeza me da tu caso Y en verdad si que vives un fracaso Tú vives la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Oye que estás sudando la gota fría Con mi ritmo y con mi melodía Tú vives la vida en un mundo de ilusiones y fantasías Tu fantasías harás ser el bravo Y de mi mambo serás el esclavo Muévete, muévete Porque llegué Con la joder Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Una cacheta de mambo quiero darte Pa' ver si tu mente se afina Pa' ver si tu mente se afina Cacheta de banco y despertarás Pa' ver si tu mente se apita Despierta porque tu vida se va a acabar Pa' ver si tu mente se apita Mira que vengo atancando Tú no me vas a alcanzar Pa' ver si tu mente se apita Que son la juana en el mundo entero Me va a escuchar Pa' ver si tu mente se apita Oye la gente me sigue Porque con un arco Vengo arrollando Heavy Que son la juana en el mundo entero